La palabra es el diputado Martín Chargiora. Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que si el gobierno tenía una fortaleza, era justamente la fortaleza del diálogo. La fortaleza de poder construir consensos, poder construir acuerdos. Y la verdad que llegamos a esto, como decían muchos, después de meses de debate. Cuando este tarifazo, como bien decía el diputado Diego Bossio, de esa manera lo nombraron miembros del bloque de Cambiemos, impactó fuera de cualquier tipo de gradualismo en el bolsillo de los argentinos. Y la verdad que es una pena que esto haya pasado, porque Argentina necesita cada vez más de más consensos, de más acuerdos, de política a largo plazo. Sin lugar a dudas, estos cambios o estos problemas que no solo perdieron el diálogo, los acuerdos con la oposición, sino que lo han perdido en el propio bloque de Cambiemos. Y por eso las diferencias de las posturas públicas, y esto lo ha llevado también a perder hoy, algo también importante cuando alguien gobierna, como es la credibilidad. Cuando todo este Congreso aprueba un presupuesto, con un arduo debate, con un consenso fiscal, y horas después desacreditan lo que cada uno de aquí acompañó, discutió modificando las metas de inflación. Y vuelven al tiempo a volver a modificarlas. Y actualmente hoy, cuando le hablan, y que yo recomendaría algo que no le hablen solo a los mercados, que le hablen al pueblo argentino, vuelven a decir que esas metas van a ser cumplidas cuando todos saben que esas metas hoy ya son casi imposibles. De la misma manera, cuando parte de la alianza Cambiemos, frente a lo que planteábamos todos de la gravedad de este tarifazo, lo denuncia uno de los partidos más importantes que compone la alianza, y ya lo decía Diego Bossio, y acuden y parece que pueden conseguir algo que por supuesto no satisface la expectativa, que es estas tres cuotas que salieron con interés, no sé cuánto será de interés punitorio para el que no las pueda cumplir. Y ayer empezamos a ver tuits en los cuales dicen que ahora no va de más aumento. ¿Lo habrán visto la mayoría? No va de más aumento. O en el caso de las petroleras, que hicieron y cometieron un grave error de la liberación y que ahora le creció el barril y le crece el dólar. Y ahora tampoco va de más aumento de nafta. O sea, ¿cómo no van a estar perdiendo la credibilidad? Si son ustedes mismos los que van, los que vienen, los que retroceden, los que han perdido el rumbo. Por eso, más allá de eso, me parece también que dejen de lado la soberbia y que empiecen a pensar en que todos queremos lo mejor de la Argentina y que tal vez sea el momento de convocar a un acuerdo nacional para poder concretar medidas con más consenso, con más fortaleza y que le permitan mejorar mejorar las condiciones de nuestro país que sufre. Solos con esta confusión que están teniendo, con estas idas y vueltas, con esta soberbia postelectoral, me parece que a la Argentina, y con mucha humildad se los digo, la están conduciendo sinceramente con un grave perjuicio que nos van a acarrear a todos. Es más, recién hablaban de la responsabilidad institucional. Hoy hemos dado muestra de responsabilidad institucional. No es que ustedes hoy acaban de aprobar la ley de mercado de capitales, la ley de defensa de la competencia. Si nosotros no dábamos cuero, ustedes no podían aprobar nada. Y estamos aquí porque hemos dado quórum, porque creemos que es necesario generar un marco de razonabilidad, generar un marco que permita que nuestro país pueda mejorar. Y sabemos que hemos dado una señal, hemos dado una señal que en este Parlamento se puede discutir, que en este Parlamento se puede discutir, de este departamento, en este Congreso, disculpen, podemos aportar ideas y trabajar en conjunto. Por eso hemos acompañado. Por eso no entiendo las críticas que nos hacen para hablar de la responsabilidad de gobierno. Ustedes creen que alguien que alguien va a venir a invertir a la Argentina si no ven que podemos construir entre todos una política de Estado. Y la política de Estado no es la decisión de quien le toca gobernar. Es cuando podemos hacer un conjunto, porque el que tiene que venir a hacer inversiones, no especulativas, no financieras, el que tiene que venir en serio a poner plata, a producir, tiene que pensar en el largo plazo. Y para eso nos necesita trabajando a todos juntos. Y para eso nos necesita que ustedes bajen de la soberbia y con humildad nos pongamos a trabajar en propuestas concretas. En este tema de tarifas es un tema esencial para la Argentina. Lo dicen ustedes y ustedes lo saben. Por eso le han dicho el tarifazo. Por eso un partido como componente de Cambiemos fueron y le dijeron tienen que ver y ver de qué manera solucionan esto. Inclusive, vi aliados de ustedes, hablar claramente de lo que es cuando una medida se vuelve insostenible. Y una medida se puede volver insostenible de varias maneras. De la misma manera que un proyecto de retrotraer las tarifas tres años atrás es insostenible desde el punto de vista fiscal. Y esto lo sabemos. Pero también cobrar las tarifas que le quieren cobrar a la gente o los futuros aumentos que quieren hacer se vuelven insostenibles desde lo social. Necesitamos poner sentido común. Necesitamos poner entre todos racionabilidad. Necesitamos construir entre todos una alternativa superadora a este problema que tenemos todos los argentinos porque las tarifas le pegan a todos. Y es por eso que estamos proponiendo la posibilidad de darle previsibilidad de que las tarifas vayan siguiendo el coeficiente de variación salarial. de que le demos previsibilidad también a las familias y que le demos previsibilidad también a los que vienen a invertir. Que le demos sostenibilidad fiscal y social al tema tarifario en la Argentina. Y después otro tema que está también en el proyecto que tiene que ver con la equidad federal. y este tema es un tema central si queremos hacer una Argentina de iguales para todos. Yo escuchaba recién hablar que la cosa había mejorado. No, no mejoraron. Seguimos discriminados los del interior. ¿Qué me hablan? Yo no puedo creer que nos digan ahora alegremente que están generando un cambio brusco entre las diferencias que soportamos. Iguales tarifas es igual esfuerzo y cuando el distrito más rico de la Argentina tiene más subsidios no hay igualdad de esfuerzos. Miren, cuando hablamos de las tarifas ya que hablamos de número en noviembre del otro año 2017 nos asegura el Instituto para el Desarrollo Social Argentino y de esa. Se habían puesto en subsidios 70.000 millones de pesos. Escuchemos los números. Este no es un tema actual, es un tema de larga data que tenemos que cambiar. De 70.000 millones de pesos más del 90% de los subsidios que entre todos los argentinos colaboramos se puso principalmente en capital y en ambas. ¿Escucharon los números? No es hora de buscar a los que son del interior también más allá del bloque a cual cada uno componga. No es hora de buscar igualdad de esfuerzo entre los argentinos. No es hora de buscar equidad tarifaria. Le quiero decir otra cosa señor presidente. AISA han convertido a AISA en una de las empresas más grandes del mundo en materia de agua y saneamiento y la financiamos entre todos los argentinos y solamente presta servicio en capital federal y en provincia y en parte de provincia de Buenos Aires. Acá tengo concejales de Cambiemos de parte del interior de provincia de Buenos Aires que reclaman igualdad tarifaria igualdad de esfuerzo. No son opositores son de ustedes y están reclamando lo mismo que nosotros. están reclamando que todos en la Argentina hagamos el mismo esfuerzo. En la nafta ¿por qué sigue siendo la nafta más barata en capital que en el interior? Aún con una empresa nacional como YPF que tiene que generar por lo menos precios diferenciales si quisiera hacerlo para los lugares más lejos del puerto para darle competitividad. ¿Cómo no vamos a estar acompañando una iniciativa en el tema tarifario que es un tema central de los argentinos? Acompañando lo que decían los diputados de nuestro bloque hoy al bolsillo de la gente se le entra por todos lados esta economía le aumentan los productos en el supermercado le aumentan la aumenta todo en la Argentina ahora va a aumentar la nafta ahora le pidieron que por dos meses no aumente y cada vez el interior tiene que hacer más esfuerzo que la capital federal. por eso les pido a todos creemos que este proyecto es razonable que tiene sentido común y que prevé tarifas justas tarifas justas racionales con equidad federal para hacer de la Argentina un gran país vivas en la capital federal o vivas en el interior. Muchas gracias. Gracias señor diputado.